Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? Un bendito buen del mitote aquí fuera del aire. ¿Cómo estás? Alelita, miña, la chiquilla, la chiquilla. ¿Cómo estás, hija? Buenas tardes. Bien, contenta de verlo. No sé qué le pasó el día de ayer que no vino a visitarme. Ah, no vino ayer. Ni me acordaba, fíjate. No, usted no. Que ya se me va la onda, de veras. Ay, pero yo sí lo queñé mucho. Igual se me olvidó venir. No, con que no me lo descuenten. Cállate los ojos, hijo, porque ya con lo del 60 y más no me alcanza. No, está bien chiquita la pensión, ¿verdad? Oye, tú que ya me voy a darle de 80 y más. No, casi 90. Ándele, nunca me había querido decir su edad, ¿eh? Ya lo caché, anda en los 80. Te lo voy a decir. Nomás te di una idea, pero nunca te dije cuántos tengo. Pero mire, si ya me dijo que anda en los 80, yo creo que anda en el 89. Así es. He pasado tantas aventuras, hija, de veras. Y me acuerdo una vez, una vez cuando andaba yo de novio que era jovencito. Yo sufrí mucho los amores a Lesslie. Nunca tuve suerte. No, y qué bárbaro. Y tantas veces que lo intento. Claro, tantas. Y sí, lo sigo intentando porque la esperanza me voy al último. Eso. A ver, cuénteme, cuénteme. Yo me acuerdo una vez que llegué yo con, llegué con una novia que tenía yo y me dijo, oye, este, quiero que nos demos otra oportunidad. Ay, caramba. Ajá. Quiero que nos demos otra oportunidad. Le dije, bueno, pues está bien. Ajá. Vamos a darnos otra oportunidad. No, le dije, pero mejor no, mejor no. ¿Pero por qué? Me dice, bueno, pues. Le digo, pero a ver, ¿cómo está la cosa? Le digo, no, es que ya no te tengo confianza. Así me dijo ella, ya no confío en ti. Ajá. Dije, oye, pero si la que me puso el cuerno fuiste tú. Me dijo, por eso, ya no confío en ti, porque aquella vez me dijiste que te creo que vas a ir y llegaste a la casa y me agarraste ahí en la maroma. Ya no confío en ti, me dijo. No cumples con tu palabra. Qué cínica, qué bárbaro. Qué cínica. Sí, María, sí, que de vela, ya no confío en ti. Supongo que ya no le dio otra oportunidad, ¿verdad? Pues ella no, yo sí quería, pero ya no. No, hombre, le gusta que me lo traten mal, qué bárbaro. ¿Qué te puedo decir, hija? Así somos, así somos los que sufrimos del corazón, de veras, está como aquel que se estaba muriendo y ya estaba ahí. Ajá. Hablando del corazón, de un infarto, precisamente, ya estaba colgando los tenis y se acerca la esposa, estaba ahí con él, ahí a su lado, ahí, su fiel compañera, hasta que la muerte lo separa. En todas las batallas, en las buenas y en las malas, como debe decir. Ya le quedaban como cinco, me andan checando tiempo extra, le quedan como cinco minutos ahí. Ay, no se haga malo. Ya estaba en los penales. Y ya le dijo Francisco, Francisca, acércate verte, quiero pedir una última cosa, le dijo, mi última voluntad. Pídeme lo que quieras, Eduardo, le dijo la señora. Y le dijo, el alito, le dijo, mira, cuando yo me muera, ahora que ya, que ya cuelgue los tenis, que ya me quedan como tres minutos. Le dijo, quiero que, no más que pase el velorio y todo esto, quiero que te cases con Hermenegildo. Le dijo, ¿y a qué? Sí, quiero que te cases otra vez y te cases con Hermenegildo. Dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco, Eduardo? Pero si Hermenegildo, toda la vida ha sido tu peor enemigo. Le dijo, por eso quiero que sufra. Y se murió. Ni modo, porque también no. No, hombre, qué malo. La venganza es dulce y dicen que es un plato que se come mejor frío. Hasta mañana, hija, cuídense mucho. Hasta mañana. A Lely Transmiño, la chiquilla. Cuídense mucho. ¿O eso te lo pueden ver dinde a la gente? Claro que sí, nos pueden ver en la página de Facebook de las Gruperonas. Ahí estamos transmitiendo en vivo y también se queda grabada esta cápsula para YouTube. Así que vayan y dense una vuelta también por ahí. Hoy viene muy guapa, Lely, viene de rosa mexicano. Sí. Ay, ¿para qué le van sus saquitos rosa? De rosa Barbie. Hasta mañana, rosa Barbie. Bye. Escucha a las Gruperonas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.